Big Dutchman, empresa alemana que tiene presencia en México desde hace ya algunos años y que ha dejado huella de su potencial para equipar explotaciones porcícolas en todo el país, presentó recientemente su oferta para entrarle de lleno al mercado de manejo de cerdas en grupo, esto es a través de sus sistemas electrónicos de alimentación. Para detallarnos este tema charlamos una vez más con Ángel Franco Stapia, gerente de ventas en México para la firma europea. En este momento en el mundo, debido a varias causas, los productores están buscando tener a las cerdas en libertad en la etapa de gestación. Nosotros en Big Dutchman contamos con dos sistemas de alimentación, uno que se llama Collin y otro que es Collmatic. La diferencia que existe entre ellos es el grado de sofisticación entre un sistema y el otro. Además de sumarse a esta tendencia de producción porcícola, industria que en México lleva producidas hasta el primer semestre del año casi 689 mil toneladas de carne de cerdo, en Big Dutchman le apuestan más allá de solo un sistema para alimentación a las cerdas. Nosotros podemos tener un control absoluto y total de lo que queremos que cada cerda consuma diariamente en la gestación. Y no solo eso, este sistema, el Collmatic, tiene la bondad de que además podemos cambiar el tipo de alimento, tenemos posibilidad de usar dos tipos de raciones distintas, las podemos mezclar entre ellas, la proporción que queramos, y tenemos además la posibilidad de suministrar algún medicamento, algún suplemento mineral o vitamínico. La funcionalidad que nos comentó Ángel Francos radica en gran parte en la individualidad de cada cerda para entrar y salir del sistema. Es decir, cada hembra podrá consumir la ración determinada que será controlada además por un arete electrónico. Evitamos que al entrar la cerda a la máquina pueda tratar de meterse otra cerda al mismo tiempo. Si se dan cuenta, el sistema tiene una pequeña curva, lo que hace que la cerda no pueda robarle otra cerda al espacio. Después cuando la hembra entra, la máquina se cierra y entonces un transponder lee el arete de la hembra y entonces la máquina reconoce qué hembra es, cuántos gramos de alimento ha comido durante el día y si puede seguir comiendo. Otro de los enfoques que nos detalló Ángel Francos fue el de la identificación de cada cerda a través de colores con el objetivo de que si así lo requiere el manejo, puedan ser vistas fácilmente y así aplicar tratamientos, vacunas o medicamentos específicos. También el sistema nos permite, si queremos, marcar a la cerda con un color determinado, porque si queremos, por ejemplo, decir que a las cerdas al cumplir 50 días vamos a aplicarles determinada vacuna, al detectar la máquina, esa hembra que está cumpliendo 50 días de gestación, la va a marcar del color que hayamos decidido. Tenemos tres colores distintos para marcar y entonces la cerda al salir, el encargado de la sección va a ver que la cerda está marcada de X color y entonces va a saber que la tiene que vacunar. 65 hembras por cada sistema Big Dutchman. Esta es la recomendación que hacen en la firma alemana para mantener un nato de cerdas tranquilo, sin estrés y completamente relajado. Otro tema importante es mencionar que la recomendación que hace Big Dutchman es utilizar una máquina de call-in o call-matic por cada 65 hembras y se recomiendan no más de 65 hembras porque de esta manera mantenemos realmente un nivel de estrés dentro del corral bajo y la cerda además puede tener tiempo para estar descansada y relajada, que es lo que estamos buscando. Amigos de Porcicultura.com, a través de la invitación expresa que lanzó Ángel Francos, ustedes pueden hacer uso de las facilidades que ofrecen en Big Dutchman para evaluar entrarle a un sistema de manejo que cada vez tomará mayor importancia a nivel mundial. Nos referimos al manejo de hembras en grupo, que si bien en México aún no es obligatorio, en algunos países ya comienza a hacerlo. ¿Por qué no adelantarnos a lo que viene en el futuro? Nosotros por el momento nos despedimos y nos vemos pronto. Bueno, realmente Big Dutchman tiene una propuesta para cada productor de acuerdo a sus necesidades. Nos encantaría que se acercaran con nosotros y nosotros con mucho gusto y será un honor poderles hacer una propuesta de acuerdo a las necesidades que cada productor en particular tenga. Soy su servidor Ángel Francos Tapia, gerente de ventas regional para Big Dutchman México.